Tengo algo para ti, cuando tengas un momento... Te damos la bienvenida al colectivo Freestyle. Mantén la ruta actual mientras escaneamos tu nave. Escaneo completado. Puedes aterrizar. Te quiero acercar. No te quiero acercar. Pero estoy estando. Ahora voy a acercar. Tengo que acercar. Tengo un asiento. Quiero dar al agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Han dado el motor de centro! ¡Han dado el motor de centro! ¡Han dado el motor de centro!